Hola como estan estimados estudiantes el presente el curso que vamos a analizar se denomina las operaciones bancarias dentro de este amplio mundo del sistema financiero vamos a hablar un aspecto tres aspectos fundamentales dentro del primer aspecto vamos a abarcar lo que es el sistema financiero dentro del sistema financiero existen diversidad multiplicidad de conceptos de diferentes autores de los cuales yo he querido abarcar lo mas importante de cada uno o el aporte mas valioso y poner mi aporte personal para ello hemos como ustedes puedan observar hemos analizado y denominado como el sistema financiero como el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es la canalización de los ahorristas hacia quienes deseen realizar inversiones productivas de las mismas estas instituciones financieras que cumplen con este papel se denominan intermediarios financieros o mercados financieros tal esta que hemos denominado que este fluctuación de dinero es o se denomina como aquellas personas que tienen excedentes de recursos o superávit de los mismos para canalizarlos a través de aquellos que tienen déficit o escasez de los mismos dentro de este campo vamos a analizar lo que se denomina la intermediación financiera en este cuadro que observamos está representado gráficamente como funciona la intermediación financiera y lo que acabamos de explicar hace un momento en la primera parte se encuentran todas las personas todas las empresas que tienen excedentes de recursos o tienen superávit de los mismos estos recursos son canalizados y esta fluctuación de dinero son canalizados a través de los intermediarios financieros como ustedes podrán observar en la parte triangular y aquí se encuentran los intermediarios financieros y los cuales son canalizados o distribuidos hacia quienes tienen necesidad de recursos es decir las personas las empresas que tienen un déficit de de los mismos como se canaliza esta intermediación financiera esta intermediación financiera se la canaliza a través de las diferentes modalidades de crédito que tienen los intermediarios financieros quienes son los intermediarios financieros nos preguntamos dentro de este campo amplio de las finanzas los intermediarios financieros son todas aquellas entidades que actúan de mediadores en el mercado bancario que significa mediadores es decir entre una parte y la otra son una mediación interna actúan como meros intermediarios de la operación sin ser objetos determinantes en la toma de decisiones en representación de las partes que intervienen en este proceso es decir los intermediarios financieros son aquellos entidades como tales como bancos cooperativas de ahorro y crédito sociedades financieras cajas de ahorro también tenemos aquellas sociedades de de crédito de como como las aseguradoras casas de seguros entre otros estas entidades hacen la captación del dinero o de los recursos y lo canalizan a través de sus diferentes modalidades de crédito hacia las personas que necesitan de los mismos los intermediarios financieros están podemos determinar en dos aspectos la intermediación pura y la mediación la intermediación pura está basada directamente es decir que ellos actúan directamente entre las dos partes y con el cobro de unas comisiones de unos intereses en un tiempo determinado y la mediación la mediación está determinada en que estas entidades simplemente buscan hacen contacto a las personas que tienen excedentes de recursos y los contactan con aquellos que tienen necesidades de los mismos eso significa la mediación simplemente y ellos están clasificados en bancarios y no bancarios muchas gracias